Aún suelo sonreír por ti, cada mañana cuando pienso en ti Y aunque el tiempo no para de seguir, yo no me explico como te quiero así Mi amor como el tuyo, no se encuentra en el mundo Eres la princesa de mis sueños, la que tanto he querido Solo a ti, vida mía, por ti morirá, solo por ti Por estar contigo, por tenerte al lado mío y recordar ese momento en que juntos compartimos Lo que pasamos y lo que hay que pasar juntos, me imaginé contigo un mundo Aún suelo soñar, volverte a amar, pero despierto y no estar ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Por qué murió? Tú me amabas y me querías ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Por qué murió? Tú me amabas y me querías Hoy salí a recordar tu dulce mirada y esa sensación cuando tus labios besabas Caminábamos juntos en la mano y frente a frente tú decías te amo Perdimos los detalles, perdimos el sentimiento, perdimos la ilusión y tú sabes que no miento Mántas veces prometimos estar juntos para siempre y hoy vivimos un amor que en realidad ya ni se siente Veo atrás, viajita el recuerdo, mi corazón muerto, veo tu lisa en el espejo y me atormenta el sentimiento Tu caricia, tu beso, se ha perdido con el tiempo y la pregunta del momento donde quedó el sentimiento Porque permite que el temor sea mayor que el amor, la ilusión se marchó y ahora queda decisión ¿Qué pasó? Ya ni nos hablamos, ya no somos capaces de reír cuando nos olvidamos Aún suelo soñar, volverte a amar, pero despierto y no estar ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Por qué murió? Tú me amabas y me querías ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Por qué murió? Tú me amabas y me querías ¿Qué pasó? Oh, 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 oh No, no me explico Cómo tiene que ser así Nuestro amor Urbano, Junior, J. Free, Anderson, Mario, el Caballero ¿Qué pasó? Hopset, Jesús, Josué, César ¿Por qué murió? El Castillo, la Fortaleza ¿Qué pasó? Que el temor no sea más grande que el amor